Y con ustedes, George Harris. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Qué emoción! ¡Qué chévere! Encontrarnos otra vez cada jueves es muy emocionante. La verdad, tener la sala llena es una bendición. ¿Qué pasó con la mesa uno? La sala fue y la mesa uno. No vinimos, no, mi madre. Te dimos la espalda. Cuando la gente me dice a mí, George Harris, te voy a dar una recomendación. Yo me hago el loco. Yo me hago el loco. La gente dice, ah, sí, sí. Yo también tengo varias recomendaciones que darle a usted, señor, y no las hago. Porque si las hiciera... ¿Sabes? La gente a veces viene como a decirte lo que tú tienes que hacer. Porque eso es muy nuestro. ¿Tú crees que un gringo le vaya a decir a algún artista lo que debe? Jamás. No se le ocurre. El gringo es como, ay, una foto. Y se va para el coño. El gringo es como, yo, yo no sé. Él sabrá su vida. Miren, nosotros tener artistas, porque nosotros nunca tuvimos artistas de esos niveles. Por ejemplo, los que hay en este país. Ningún país del mundo tiene un artista como Michael Jackson. Eso no existe. No existirá. No habrá quien supere esa verga. No existe. Te guste o no te guste. Que hayas creído que le agarró las nalgas a los niños o hayas creído que no. A mí no me importa eso. Lo importante es que nadie va a tener un... O sea, no. Eso no va a nacer un Michael Jackson en... ¿En dónde es el... De Cumaná no va a nacer. No lo dejarían ser tampoco. Pues imagínate un Michael Jackson naciendo en Cumaná. Lo dejan loco. No lo dejarían ser. Pues imagínate un Michael Jackson que aparezca con un body plateado. No existe la oportunidad de que se lo ponga. Entonces tiene que... Michael Jackson tendría que emigrar a vivir a Europa. Pedir papeles. Así se le va la vida. Se le va la vida. ¿Cuánta gente en nuestros países tiene que emigrar? Porque la gente lo critica y lo jode y lo jode y lo jode. Entonces tienen que emigrar a otros países. Y mientras tú tienes que emigrar, pedir papeles, demostrar la vista o uno de Special Talent. Y tú eso... Se te van maricodiezas o te casas. Te casas con una persona para que por favor te des los papeles. O sea, es muy largo el proceso. Estos carajos aquí, sea lo que sea este país, sea como sea, los carajos de jovencitos empiezan a hacer vainas arrechas. Y claro, se convierten en grandes, grandes luminarias. O sea, nosotros no vamos a tener una Beyoncé. Eso no existe. No existe. No me imagino yo una Beyoncé. ¿De dónde es la señora? De Ciudad Bolívar. Qué bonito. No me imagino a Beyoncé de Ciudad Bolívar con esos pelos voladores. No me imagino a una Celine Dion. ¿De dónde viene? Ella es guyanesa. No me la imagino. No me la imagino. O sea, no me la imagino en Sudamérica. No me la imagino. Aquí los artistas son una cosa... Nuestros artistas son una cosa mucho más sencilla. Nosotros no tenemos ni siquiera el dinero. Nunca se han desarrollado esas carreras en Latinoamérica de nadie que sea como estos artistos Julia Roberts, que le pagan 20 millones de dólares por una película. Nosotros, una persona que tenga una buena carrera de televisión, haya hecho unas novelas, tiene para comprar su apartamento tres habitaciones, dos baños, en una buena zona con su carro, un carro que lo puede tener asegurado porque el canal le sigue pagando su sueldo y hace unos comerciales de vez en cuando y hace unos Instagram. Y entonces los Instagram... Yo nunca he visto a Julia Roberts haciendo intercambios. Nunca, nunca. No, que... Ay, gracias a aquí me regalaron un jamón. Gracias a la gente de Plum Rose. Siempre están especiales conmigo. Desde que hice Pretty Woman ellos siempre me han dado jamón de planchado. Me encanta. Nunca he visto a Julia Roberts haciendo un intercambio de nada, de nada, de nada. Porque nosotros hacemos intercambios por una docena de huevos, o sea. Ay, gracias a lo nuestro. Esas gallinas típicas te han sabroso. Me dan ganas de ponerme a llorar. Yo no me imagino a, no sé, a Sharon Stone haciendo intercambio. No, desde que hice nueve semanas... Vaina, ¿cómo se llamaba la de ella? La película de Sharon Stone. ¿Cómo se llamaba la que mostró? La Totona, la Totona. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Es en esa película. No, la propuesta indecente no es esa. Esa es la de Mimur. Bajos instintos. Bajos instintos, efectivamente. Imagínate una actriz nuestra que muestre la Totona. No se lo perdonamos, no se lo perdonamos. Sharon Stone con esa elegancia, sentada en esa silla, lanzó Totonazo. Eso quedó para la posteridad. Yo no me imagino, Sharon, esto diciendo no. Desde que hice bajo instinto. No, siempre me mandan los cauchos del carro. La gente de Firestone nunca deja que mis cauchos estén lisos. Me hacen el servicio del carro y me alinean los cuatro cauchos. Siempre los tengo alineados. Porque la gente de Firestone no me deja tranquila porque a mí me dieron cero coleaderas, se acabó ese peligro. Nunca, no me imagino a esa gente haciendo intercambios. Nosotros, los artistas máximas, hacen todito. No, que me regalan. Y además intercambios de no, me dieron cuatro donas. Y uno dice, Dios mío, de mi vida. Uno lo que uno se acuerda es las novelas, las novelas esas increíbles que habían en los 90, los 80. Unas novelas maravillosas. Y de repente tú los ves haciendo intercambios por unas cosas que uno dice, claro, pero eso habla de la situación que estamos viviendo. Tú no ves aquí ninguno de esos artistas. No tenemos esos dineros. Los artistas de aquí son unos artistas. Aquí cuando van a mostrar las casas, primero nunca entran a tu casa. Nosotros, como somos una gente más clase media, los artistas siempre las revistan. Mira que si podemos... Entonces tienen como un rincón donde se echan esa foto, como un rincón bonito con un sofá que nadie se sienta en ese sofá. Nadie usa esa mesa. Eso es como para la foto. La casa vuelta a mierda, pero esa esquina, el baño está agoteando, la mano no cierra bien, la poceta siempre pierde un poquito. O sea, la ducha un poquito escoñetada con una cortina. O sea, siempre. Pero tenemos esa esquina para la foto. Aquí cuando van a hacer una visita a una casa, ni siquiera te dejan entrar. Es helicóptero. Entonces dice, tú, 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 tú. Aquí vive Ellen DeGeneres. Y eso son unas haciendas. Eso no es una casa. O sea, porque tú... ¿A quién vas a mostrar en el aire la casa de Latinoamérica? Si son dos apartamentos. Tú, 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 tú. Un apartamento de siete pisos. Aquí vive fulana de tal. Tú, 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 tú. Sale la mujer en el balcón. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí no... Aquí muestran... Y uno siempre, porque uno es muy marginal, cuando muestran esas casas así arrechísimas, que tienen establos, que tienen alas y alas y alas y alas y alas. La casa de Oprah Winfield en Montecito. Una vaina, otra cosa. Y tú dices a esa señora ¿Quién limpia ahí? ¿Cómo limpian? Los lunes los baños, los martes los cuartos, los miércoles ventanas, jueves los pisos, viernes qué. O sea, sábado y domingo ¿Quién limpia? O sea, marico, ¿Quién atiende esa casa? Tú te imaginas atender esa casa, uno no tiene vida. Porque imagínate tú, uno levantándose todos los días a las cinco de la mañana para recibir los jardineros, la verga, no sé qué. La señora, la señora Amelia, mire señora Amelia, monteme dos arepas y límpiame las ventanas del lado norte. La señora Amelia en mamada. Ay no, mire yo, mire, búsqueme un ayudante porque yo no puedo. Uy, yo nada, mire, yo nada más agacharme para atender la sabana de esa casa. Además, aquí las camas, hasta las camas, las camas son del tamaño de este escenario. ¿Qué tanto tú te das vuelta en esa cama? ¿Para qué tú necesitas tanta cama, tanta cama? Nosotros nos criamos con una cama full, lo que llaman cama full. La cama matemónial, ahí dormía tu papá y tu mamá, ahí te hicieron, ahí te hicieron. Te hicieron con sus dificultades, con sus, con sus bemoles, con sus errores, te hicieron ahí, con sus, con sus fallas, con sus partes, con sus sombras, en una cama full. Aquí las camas son, marico, de las, o sea, de las sábanas, no hay que, hay que buscarlas en otro sitio, ¿no? El Departamento de Sobre Cama, de la Cama Quinzal, esta cama más o menos es lo que llaman la cama piscina olímpica. Entonces, tú la señora Amelia nuestra, la señora Amelia que, porque sabes que las señoras de servicio en nuestros países son toderas, esas se hacen de todo, esas montan un arroz, ponen la olla de presión, bueno, pero eso sabe lo que es sacar la olla de presión. Aquí nadie usa olla de presión, pues es un peligro. Usted no sabe manejar la olla de presión, explota la casa. O sea, entonces buscan la olla de presión que siempre estaba como de ojo de una cama, ¿sabes que es la más genialidad? Entonces la buscan de ojo de la cama, se agacha, ahí pierde, ya la asiática la perdió. ¡Guau! Saca la olla de presión, la monta, saca los granos, ¡Guau! Pone la olla de presión, eso es una cosa de macho, lo hace la señora Amelia. Pone el fuego, luego pone, hace un arroz, pone a descongelar una carne, le empieza a dar con la piedra que sostiene la puerta, la carne, para que la carne esté floja. Y mientras hace todo eso, va echando las hacks en los baños, va atendiendo la ropa, la lavadora que está loca y empieza la lavadora a darle para la sala y la señora Amelia con la escoba, ¡Conchale, vale! que me vas a pisar y la pelea entre el robot y el humano. La gente siempre dice, tengo miedo con el robot, el robot siempre ha asistido, que es la lavadora que quiere acabar con nosotros, te quiere pisar. O sea, todo eso, aquí las señoras que limpian no soltan expeditas. No, aquí te cobran, mire, yo no cocino, yo nada más limpio y lavo ropa, pero tampoco plancho porque me puede dar un espasmo. Allá, la señora viendo la novela, la novela de las 2 de la tarde nos acoge ese llanto fuerte y ese capítulo cumbre y está y le echa presto y llorando, la madre, ojalá lo deje este desgraciado que echa la vida triste esta mujer. Y eso es plancha y plancha y llorando encima que es lo lindo porque la lágrima hace que la ropa quede tiesa. Ven a Saudequia y sal manejando. Consigue tu mejor opción de compra o lease para tu vehículo sin lista de espera y por supuesto visita nuestras sucursales de Miami y Homestead. Contar con seguro de casa, carro y salud es imprescindible en este país y mis amigos del Toro Insurance te garantizan la seguridad de estar bien asegurado. Es la magia de la señora Servicio. La magia. Son unas tipas arrechas. La gente no la puede tener todos los días. La clase media pujante no puede. Le dice venga dos días por semana. Venga un día a la semana señora Amelia. Entonces la señora Amelia tiene siete casas. Siete casas donde va todos los días una diferente a la otra y cada una le deja un desastre diferente. Y se sabe en todo. El niño le gusta el huevo revuelto, no le gusta el huevo así. Y entonces son unas tipas increíbles. Pero claro son unos apartamentos de cien metros cuadrados a lo largo de manejar. Imagínate tú trabajale a Sofía Vergara por favor. Si el otro día invitó una gente a una revista para su casa y la casa son tres días para conocerla. Vamos al área de la cocina me mamé de la puerta para la cocina me mamé. Llegó todo el mundo a la cocina como vamos a sentarnos porque espera imagínate te da para acá y ella dijo yo nunca entro para acá de bola que vas a hacer tú metías en esa cocina que vas a hacer yo no me imagino a Sofía Vergara ablandando unas carahotas no me imagino a Sofía Vergara con el ¿cómo se llama? con el polvo blanco echándole para que las carahotas se ablanden ¿cómo se llama? el polvo para vaina por ocanfor no sé coño la madre el bicarbonato de sodio no me la imagino Sofía Vergara bicarbonato de sodio al pelo amarrado con las carahotas diciéndole voy a montar unas carahotas no comas en la calle no me la imagino si Sofía Vergara se hubiera quedado en Colombia tuviera como le estoy diciendo un apartamento tres habitaciones dos baños su carro nuevo porque se lo compró porque le hizo una propaganda estuviera haciendo ahorita viviendo un castro para una novela a veces hace una novela pero no hubiese hecho lo que ha hecho aquí aquí es otro nivel social o sea si nuestra Sofía Vergara se hubiese quedado en Colombia no mi amor su vida había sido distinta menos mal que se le ocurrió venirse para acá porque allá hubiese estado ¿qué estás haciendo Sofía? ay no ahorita estoy con un proyecto nuevo a ver si se da me llama caracol parece que sí parece que no estoy conversando con RCN estoy viendo para ver si se da olvídate de eso aquí no hice Griselda sola porque tengo mis millones para hacerla una casa que el otro día vi la casa la mostraron en Instagram y dije marico una hacienda porque las casas en California no es que tú vives pegado del otro como las casas en Latinoamérica una casa y uno le da el merengue al del lado jamás las casas nuestras siempre coño el vecino tiene rolo de rumba a ese que se le está graduando a la niña se le está graduando a él votó la casa por la ventana y uno ve los toldos por el muro así es verdad y entonces uno de metiche va para el piso dos para ver de la ventana herga tremenda fiesta ese desenchufado o sea uno tú en Los Ángeles no vas a ver eso que un artista se entere de la fiesta del otro no existe esa gente llega en helicóptero yo no me imagino a Demi Mura agarrando Uber no me imagino a Demi Mura no estoy esperando el Uber pero parece que dice que que está recalculando ya me lo he cancelado dos veces no me imagino esa gente de verdad es que es otro peo o sea este país tiene un nivel que uno nosotros la gente millonaria de nuestros países son o sea no tienen nivel de aquí nuestros millonarios son no que tienen una machita una lancha y él tiene una compañía bien buena que tiene unas oficinas en el centro no papá eso aquí no aquí eres un huevón más aquí no aquí los millonarios no se conocen no saben dónde están porque ahí la gente habla de Rockefeller porque es lo que uno oye no que la familia ni que yo fuera Rockefeller no joda chico Rockefeller y un coñazo de familias más que son millonarios pero millonarios de verdad los que mueven los hilos detrás de todo Mr. Byrne o sea los que millones y millones y millones millones y millones de dólares y millenes porque también hay de esos hay que decirlo porque hay que ahorita ser una persona que incluye a todo el mundo millones millones y millenes de dólares hay de todo entonces claro ahorita los millonarios aquí olvídate de eso no que aquí los dueños de los bancos yo no conocí nunca que tuviera tanta plata una gente en Venezuela la gente en Venezuela que tenía plata no que tiene un Mercedes Benz un Mercedes Benz que ha hecho aquí tiene un Mercedes Benz la señora Mélida tiene un Mercedes Benz y nuevo dice no me saqué ese Lee siempre había querido tener un Mercedes la compré ahorita así lo compré con un Lee es a tres años bueno en nombre de Dios ojalá ese carrito me dure porque a mí me gusta finca de la chola tu señora Mélida Mercedes Benz claro yo tengo siete casas yo limpio mucho estoy mamada se acabó la del Toyota se acabó esa era ahora la de la Mercedes Benz nosotros Mercedes Benz un carro Porsche nosotros cuando uno pasaba un carro de esos por frente de uno en la ciudad de uno uno volteaba ¿cómo son? ¿qué será? ¿cómo se siente? increíble o sea una cosa aquí bueno y sobre todo en Miami que se ha vuelto o sea la casa de los míos esta vaina parece un reality show entonces se bajan en los restaurantes primero las muchachas que van con esos muchachos yo no sé cómo hacen pavés a esos muchachos porque se ponen unas cosas unas patas de gallina aquí y yo digo va a salir volando ¿por qué hacer? y tú empiezas a ver que se empieza a elevar y dice que increíble yo no sé cómo ven porque además se echan mucha pintura y se le pega y en un momento están comiendo y están están Stevie Wonder están Stevie Wonder están nivel José Feliciano están no ven nada prefiero no ver no prefiero no ver porque me engaña siempre Jason tienen unos nombres tú dices porque nosotros tenemos Jetsenia con TH intercalada Yang Narinle y tú dices son dos palabras o no es una sola pegada pero tiene asterisco porque cómo se escribe Yang Narinle cómo empezas esa cómo arrancas tú yo sigo un chico que es un registrador de nombres de niños que no deja que registre y hoy una mamá pero esto es cierto fue a registrar a una niña que le quería poner de nombre Perrinet Perrinet Provoca caerle a coñazo en el registro pero caerle a coñazo entre todos todos los del registro o sea a mí me llega una gente y me dice voy a aquí está la niña la voy a registrar ¿cómo? ¿cómo se va a llamar? Perrinet tenemos una clave entre los empleados le digo clave roja todos se paran a caerle a coñazo porque lo que pasa muchachos es que hay una falta muy fuerte de ácido fólico en la gestación de los bebés una gente tiene un niño no toma ácido fólico entonces el cerebro le viene reggaetonero entonces le quieres poner a los niños coño de tu madre porque a ti te pusieron Laura que es un nombre normal que existe en la Biblia te pusieron María te pusieron José jefa te pusieron Carmen que es un nombre que la gente puede decir Carmen ¿cómo se escribe? con C de casa Carmen no se escribe con X te llamas Carmen normal y corriente Carmen entonces de llamarte Carmen le quieres poner Perrinet a la niña para que todo el colegio le diga zorra niño chico ¿cómo le vas a poner una niña Perrinet? pero esto es de verdad no es un invento mío esto es cierto yo estaba viendo el video y yo digo pero es que provoca caerle ese coñazo además tú conoces alguna triunfadora del mundo que se llame Perrinet yo no conozco ninguna de Hollywood que se llame allá va Perrinet Perrinet González mírala no conozco por favor no nos hagan esto porque la gente no ay no porque le voy a hacer dos mezclas ¿qué mezcla de Ney? ¿tú quién eres? ¿perro? para mezclarte que te cruzaron o eres gallina que te pisaron o sea controlenla la locura marico hay que tomar ácido fólico hay que rescatar a nuestra gente porque claro nos estamos llamando cada vez más raro y la gente lo acepta como no él se llama así yo conozco yo conocí en Venezuela unos morochos esto es cierto audio y video audio y video para caerle a coñazo a la mamá imagínate tú y los tipos siempre le tienen que decir no es verdad la gente es cierto audio y video el hijo de puta fue el que los registró y el cura que los bautizó porque yo siendo cura le digo satanás el niño no tú tú eres satanás arranca aquí o sea como como le vas a poner a unos niños no vale no nos hagan esto no inventen tanta guadona agarren la biblia muchachos y busquen un nombre por ahí abran y ahí así sea Judas no importa así sea Judas a ese agarren ese que al menos Judas no joda apareció que en la película pero no nos pongan perrinet es que Latinoamérica no te digo yo es que es una somos muy salvajes entonces claro luego pasa lo que pasa un niño que luego nos lamentamos no es que la niña no consigue cupo ¿quién va a conseguir cupo? cuando venga este mire vengo a registrar a la niña ¿cómo se llama la niña? colegio monja perrinet Rodríguez no se puede aceptar aquí no se puede aceptar la niña no tiene escolaridad porque los papás estaban fumando marihuana desde chiquitos coño no esa es otra que ahora todo el mundo ¿sabes que cuando nosotros éramos chiquitos cuando nosotros éramos chiquitos la marihuana era muy mal vista para los muchachos de hoy la marihuana es parte es como una un adobo más como adobo la comadre o sea tenemos tenemos el perejil tenemos el no se que tenemos el otro rama y tenemos la marihuana que sirve para todo la marihuana hoy en día tú te fumas un poquito de marihuana y te da muchas propiedades vitaminas te da de todo te dan ganas de vivir ganas de volar ganas de ser alguien diferente ganas de explorar ganas de tocarte ganas de todo te dan ganas de abrazarte unos a los otros la marihuana ahora es muy bien vista los 80 no la época que nosotros nos criamos la marihuana te decían siempre si usted toca la marihuana queda loco queda loco para siempre se le funde el cerebro y entonces uno se imaginaba uno se imaginaba que uno iba a quedar para toda la vida jodido jodido el cerebro entonces la marihuana siempre fue muy como todas las drogas fue muy muy señalada muy señalada la marihuana era muy señalada ahora la publicidad y el mercado y sobre todo este país la marihuana es una estrella la marihuana para los codos si usted tiene los codos resecos para las rodillas los mejores productos de cúrcuma los tiene nuestra amiga Jessica Wellness para lucir y sentirse mágico ahora con dos nuevas presentaciones canela y cacao y por supuesto con los mejores beneficios de la naturaleza ron diplomático el ron venezolano más vendido y más premiado de todo el mundo hoy presentan su nueva selección familia con un blend de tres diferentes barriles así que salud y viva diplomático la marihuana para todo la marihuana para calvicie para la gente que tiene manchas en la cara la marihuana para todo no tiene apetito fume marihuana o sea y te lo dice la gente como no chicos contra una solución yo siempre tuve insomnio hasta que fume marihuana me siento como en esos infomerciales que la gente ponía siempre gente que tenía problemas de retraso la gente estaba pasando un trapo un coleto una mopa y entonces estaban pasando y la gente se le manchaba la camiseta se caía de boca se rompía la cara pasando un coleto entonces después se daba un coleto moderno que era eléctrico desde que tengo este coleto mi vida cambió mi marido volvió a casa y volvimos a hacer el amor las 24 horas seguidas entonces dices wow que recho el coleto lo mismo con la marihuana la marihuana se ha reinventado ella misma la marihuana ahora todo el mundo todo el mundo además es bueno los muchachitos chiquitos fumando se lo pasan fuma es divertido o sea es como culey es una cosa entre amigos entre amigos muy bello es muy bello muy bello la fumadera de marihuana cada vez más países la aceptan como recreacional hace poco leí uno en 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 el en instagram en twitter no se que aceptaron a otro país ya de la Europa también entonces todo el mundo vamos a estar todos dopados todos chéveres todos abrazándonos todos bellos siempre marihuaneados todos eso es una cosa muy de esta época muy de esta época yo no sé qué va a pasar con nosotros muchachos yo no sé quién viene después de nosotros no sé quién se queda en el planeta me da un poquito de nervio por ello pero ya yo no estaré no veré un coño nada porque yo veo que el planeta o sea bueno si es que existimos porque a lo mejor Putin mañana amanece con una hemorroides hinchada por eso es que Zuckerberg que tiene plata porque nosotros qué bunkramos a hacer nosotros que tú no tienes ni apartamento chico estás buscando para mudarte y que tienes un roommate y que el roommate te roba la comida de la nevera y que te hacen falta dos huevos porque tú los cuentas antes de irte de tu casa mira a mí no me estás comiendo los huevos que te lo estoy contando y agarras el pote de leche y le pones una rayita para que sepa por dónde va por favor por favor Zuckerberg va a mandar a hacer un ya ahí lo dijo iba a mandar a hacer un búnker en Hawái ustedes saben Hawái Hawái yo no conozco Hawái tampoco voy a ir a conocer Hawái no me importa no me gusta no quiero ir para allá no me gusta muy lejos para eso voy para Tokio para otra cosa interesante ciudad gente gente china no voy a Hawái Hawái me ladilla muchísimo la montaña la huevoná y la playa y toda su gente con flores me interesa me parece como la gente que está en Disney me saca la piedra esa gente feliz ajuro no quiero gente feliz ajuro que seamos reales cuál es tu problema el sobrepeso vamos a hablar de eso claro que sí a mí no me gusta la gente de Disney que está disfrazada de Mickey hello hello tú dices estás en Perico qué coño te pasa tú no tienes calor con ese con ese muñeco muestro encima chico se te ponen las bolitas aguaditas se te pone todo se te derrite la vida tú una gente a mí no me gustan los parques yo os lo he dicho la gente se queda como oh my god no me gustan me gustan a mí me gustó el Tolón cuando aquello en esa época del Tolón que uno iba al carrito de Chocón más nada y la vuelta bueno la vuelta tampoco me gustaba una vaina que giraba que era la bailarina no porque una vez un niño esto es verdad esto pasó estábamos montados en una de la vuelta 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 y un niño de otro carrito porque era cada un niño un carrito con una vaina con una falta de seguridad increíble todos hubiésemos muerto somos un milagro del señor tú sabías que esa vaina no era segura y tú te agarrabas de esa verga no joda yo voy a sobreviver y un niño empezó claro ¿sabes qué? en el Tolón un parque allá en mi ciudad para todas las personas que no sean de mi ciudad un parque infantil que existió en los 90 los 80 era un parque que no debió existir pero existía en medio de la ciudad con un granito o sea era para que si te caías muerto quedabas muñeco de un solo coñazo ahí no había que si la alfombra que si la vamos a poner la grama artificial para que el niño no se raspe ahí tú te caías y perdías la rodilla se acabó quedabas cojo para siempre ¿qué te pasó? no que yo hice mucho para el Tolón o sea así y entonces estábamos montados en la rueda rueda esa y un niño empezó estaban los padres en una esquina fumando comiendo tequeño bebiendo whisky que tú te creías que estaban haciendo ejercicio estaban todos fumando y bebiendo y el niño empezó papá paren esto y claro los papás como que y los otros niños sí porque sabíamos lo importante la responsabilidad que había en ese llamado y los niños les quedaban papá páralo y de repente el niño ha dicho hay una culebra ay señor y claro todos los niños empezamos párenlo párenlo es importante oigan al niño claro yo empecé a gritar a mi mamá mamá hay una culebra me acuerdo que el papá se paró como con medio botella de whisky encima mira Tomás si yo te bajo de ahí y no hay una culebra la coñaza que te voy a meter y el niño está puto maderme o sea el niño retraído pararon ese coroto y nos bajaron y sacaron una culebra así y el papá no vale pues échale whisky la culebra le echaron whisky puro la culebra o sea la culebra dijo no pero además me dan whisky todo en esta casa o sea uno era un milagro del señor a mi a mi esa es una es un parque real a mi me saca me la dilla muchísimo muchísimo bueno voy para allá yo entiendo que ustedes vayan porque ustedes vienen de vacaciones la gente que viene de vacaciones y tengan la ilusión eso es lindo yo no les voy a romper la ilusión a nadie vayan hace un calor y la cola yo o sea yo he ido he ido porque uno ha ido para allá pero tú sabes lo que es hacer una cosa y que te diga dos horas de cola para meterte en una verga que te vas a maquear maquea tu madre chico sabes la cantidad de cosas que yo tengo que hacer voy a venir para acá para que no o sea no jodas no a mi no me gusta que me hama que me hama que me hama que me hama ni me me descompongo me descompongo me gusta y no me gusta ver la alegría de la gente hello how are you hello yo digo bueno pero esta princesa está en hongos o que coño le pasa dice cendirela hello yo digo pero tú tienes calor mi reina con ese vestido de plástico que te pusieron encima pobrecita o sea no me gusta me gusta me aburre muchísimo yo entiendo que la gente no me llevaron a la edad que me tenían que llevar no había presupuesto me llevaron para el tolon y para margarita eso fue lo que hubo eso es todo yo arriba vaya que disfrute disfrute y no comas y se mete en el agua porque le da la embolia vaya ahora los niños mi amor tú lo llevas además llevar un niño para Disney requiere de un bolsillo sustentable porque cuando tú vas para Disney tú te montas en una atracción y cuando te bajas de la vaina ¡guau! pum tienda con todos los corotos todos los muñecos y todo de la atracción entonces están 70 vainas un pin un pelucho una vaina una camiseta un bolsito una chola un canchito una y los niños ese ¿qué le vas a decir al niño? no ¿para qué coño lo llevaste para allá? para que un niño de 5 años quiere todo todo cosa todo que vea cosa quiere entonces ajá entonces claro cuando te bajas tienes que tener todo es 20 20 30 vale vamos para el otro para el otro no 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 y ese calor y esa gente esa gente y los niños preguntando cuánto falta ¿para qué vinimos? ¿para qué vinimos? si vas a andar preguntando cuánto falta no lo sé la vida eterna porque los carajitos se maman de la cola entonces entras a la atracción y la atracción son 5 minutos tú entras a avatar que esa es la locura total entras a avatar ves unos muñecos flotando pasa por otra vaina por otra cosa y empieza como toda la a mí me da medio claustrofobia a mí no me gusta que me encierren con gente no me gusta no me gusta no me gustan los ascensores con gente yo me monto el ascensor solo no me gusta porque yo he estado en ascensores donde se ha cerrado el ascensor se ha cerrado el ascensor y la gente empieza a gritar no griten y uno que le da claustrofobia uno controla la situación no griten la gente empieza a tocar los botones pero ¿qué vamos a hacer? esperar que Dios baje y nos ayude me meten con ese coñazo de gente en una vaina vamos a cerrar en este momento la compuerta y hacerla toda la mímica de las guerras las galaxias de la Otto del Avatar que la di ya entonces que llega una gente y hay estamos secuestrados coño de la madre vengo de un país sensible muchacho a mí me dice estamos secuestrados y mi cerebro dice yo Harry corre porque estamos eso es aquí que la gente estamos secuestrados oh my god how nice is this porque tú nunca habías hecho nunca te había pasado pero mi país se llama secuestro express te meten hasta el dedo en el culo en el cajero descubre la frescura y el sabor venezolano con los mejores tequeños en su nueva presentación de empaque con nuestros amigos de Tekemoch ahora distribución nacional en todos los Estados Unidos desde 1997 nuestros amigos de Miyako Doral te ofrecen la mejor comida japonesa y por supuesto sus especiales de comida Nikkei así que no te los pierdas los 7 días de la semana no, 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 no a mí yo la verdad se los recomiendo pero no el tema no era Disney era Zuckerberg y allá Hawái va a ser un un bunker que ninguno de ustedes va a entrar nunca ni yo tampoco nadie, ninguno nosotros no tenemos si llega a haber una bomba nuclear yo me voy para afuera para la calle para que me caiga la cabeza porque yo porque yo no voy a estar metido en un túnel para que me digan no respires por 5 años no olvídate soy el primero que se va para la plaza para que le caiga la verga no olvídate de que no corramos al sótano ¿para qué? para que quedes medio quemado no, no, no es mejor que ya se acabó sí, sí es mejor Zuckerberg se va a meter bueno, dice él que está haciendo una excavación para hacer una casa millonaria abajo en allí en Hawái deja que se levante el dios lava pues sabe que allá en Hawái es el dios sol el dios mata el dios canguro el dios no sé qué el dios koala dios tarántula todo, todo es un dios se levanta el dios lava con la primera pala que le eche Zuckerberg a eso y empieza a botar lava que ello no joda ¡pum! y ya verás cómo va a quedar quemadito con su china casado con ella van a quedar dos pollos fritos allá abajo por pendejo porque la gente cree la gente jura la gente de plata jura la gente de plata como Zuckerberg que no es que tiene no, que es el dueño del banco mercantil no eso es otro nivel social la gente de meta la gente que te conoce todo a ti la gente que ha visto todas tus fotos desnudos todas todas las que has mandado por privado de Instagram tu muñeco todas tus cositas tus pezones todo tu operación todo 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 pues sabes que todo tuelo ya se ha mandado la gente dice nos quieren controlar ya nos tienen controlado ya tu totona está en la nube depilada y no depilada tenemos las dos versiones todo lo que tú hiciste está en la nube y lo tiene él entonces él que es el dueño del mundo planeta tierra por eso es que ni Rusia ni China esa gente no tiene Facebook porque imagínate tú esos chinos mandando a totona compadre esos son millones de totonas millones de totonas y millones de totonas y pipirichos porque tú sabes que esa gente es de pipirichos cortos pipirichos chino no un chino no es una cosa que tú digas coño chino coño chino no te había visto bien chino tú sabes chino tú sabes si hay chinos con capacidades con resolución matemática pero con pipirichos no premio a África fíjate pero no hay agua cada quien tiene lo que tiene porque Chacosulo no sabe que su machete es grande Chacosulo lo tiene y Chacosulo claro Chacosulo va de visita a China y dice ¿qué pasó aquí? yo nunca he estado en Asia nunca he estado en Asia quiero ir a Asia eso sí me gustaría conocer quiero ir a Japón a mí me dicen que en Japón la gente se baña en los baños públicos no sé por qué que gozan para bañarse en esos baños públicos se bañan y leen el periódico con su pipiricho con sus bolitas chiquiticas se sientan ahí no les importa eso sí es tener personalidad tú que te preocupas porque tienes tu muñeco caraqueño tu muñeco que te dio Dios que es tu muñequito bueno regular ¿verdad? con tu capucha que es un muñeco tú sabes clase media luchador tú le hablas le pones nombre se llama tú te llamas Raúl y se llama Carlos tiene tu personalidad su muñeco suyo pues que tiene sus batallas sus luchas pues tú serías Chacosulo en Japón por ejemplo pero el japonés no le importa y se sienta a mí me han contado amigos míos que han ido yo nunca he ido pero me dicen tú estás en como son como unos saunas o sea ellos se bañan entran a unos baños públicos en la calle ahí como que les da calor no sé les da ganas de bañarse a mí nunca me han dado esas ganas de bañarme en la calle pero dicen que eso es así allí entonces la gente se sienta con un periódico bueno yo no sé quién coño le da el periódico a estas alturas pero bueno un libro con el celular con lo que sea y entonces están con su muñequito así como bueno ni de medio lado porque no da para eso da como de medio lado tienen que tener un poco más de cuerpo pero ni siquiera está como viéndote como bueno esto fue lo que nos dio la naturaleza y ahí están y se bañan se restregan hablan se conversan yo no sé si se conversan la verdad que yo no sé nunca me he dicho pero me imagino que se conversan ¿qué más? o sea como ellos ¿cómo le va el día? ¿cómo está el muñeco? aquí está otra lucha más otra batalla entonces sí o sea no sé la gente disfruta de los bueno eso es una cultura completamente diferente nosotros no no somos así nosotros más bien para cambiarnos en un baño público es un peo los hombres somos muy vergonzosos entonces se ponen una toalla en una esquina entonces se ponen una baña las mujeres son como más teta es teta con mae y totona es totona las mujeres son como más resolutas los hombres como en una esquina una toalla están mirando por un lado buscan el interior se siente como una mujer traicionada se ponen el interior entonces no sueltan la toalla pero tampoco sueltan el interior tú dices que se está poniendo un tampa ¿qué está haciendo? entonces se busca el chor entonces el chor la vaina oculta ahí porque no le vean el muñeco a ningún hombre entonces los otros tipos están ante la espalda todo el mundo tú qué peo o sea qué angustia ¿por qué tenemos ese peo encima? los japoneses no su cosita ahí todo no nada brinca todo está pegado todo está ahí sostenido ahí que viva Japón todo seco porque esas otras son flacos tú que uno llevo esa barriga te quedarán viendo como ¿qué consumen? no será té verde no será no será macha esa gente consume macha nosotros consumimos coca cola cero coño de la madre esa gente consume machi vaina de esa ellos comen sushi y después del sushi que es casi crudo todo porque no hay tempura eso es un invento nuestro porque nosotros hay que joderlo todo como sea y nosotros llegó el sushi a Venezuela y le pusimos plátano aguacate queso crema filadelfia jodimos el sushi los japoneses se van y dicen arigato o sea se quedan se quedan entre ellos como diciendo marico estos no jodieron el sushi lo de ellos es una cosa mágara un salmón un atún una cosa tú sabes ¿cuántos vistas japoneses gordos? no hay japoneses gordos no hay no son una gente seca viven 128 años tan así se saben la historia sobrevivieron la guerra mundial la primera la segunda la tercera las bombas toda la vaina sobrevivir esos hijos de puta porque comen como comen nosotros no jodan nos caemos a pollo frito no sé qué no no pero ahorita tengo como un huequito me pongo zampado un tres leches o sea abusamos abusamos de nuestra suerte abusamos tú dale un apone tres leches tú primero te dices cómo es hecho qué es esto cómo se come esto con qué palillo cómo tú con palillo comes un tres leches no pueden agarrarlo es un veneno a nosotros nos gusta así bueno muchachos yo traigo todos los jueves traigo noticias no he hecho ni la primera noticia me da una pena con toda la persona que pagaron a la babysitter vamos a empezar el show todo un calentamiento para empezar un poquito para que la gente ah ok él arranca el show más tarde esto es como una brevoca muchachos no he arrancado el show vamos a arrancarlo porque ya era hora ya era hora bueno todos vivimos el eclipse oh qué huevo con el eclipse mira sácamelo la televisión americana era para tanto para tanto mírame esta vaina chico una de planeta y la otra el otro de sol tú imagínate tú esta gente en la televisión venezolana o sea pero aquí sí aquí se permite todo aquí aquí todo es bello ella es de tierra y él es el sol qué belleza esto esto es CNN Live imagínate tú qué seriedad qué seriedad un noticiero el eclipse estuvo marcado por un P-eclipse y por un P-eclipse el pre-eclipse fue peor que todo yo creo este eclipse ha sido tan difícil pero no por lo que ocurrió con el eclipse sino por la gente fastidiosa en las redes sociales cuántas veces yo no vi en TikTok diciendo compren agua compren comida vienen tres días de oscuridad y quién eres tú quién eres tú Moisés pero qué pasa o sea y la gente le pone los comentarios Dios nos agarre confesado pues yo leo todo pues yo necesito saber qué opina mi pueblo Dios nos agarre confesado vienen tres días de oscuridad el Señor ten piedad misericordia te pido con más de 100 mil alumnos egresados y 25 años de trayectoria nuestros amigos de Fear Lois te ofrecen obtener y manejar el inglés como un proyecto de vida todo el mundo me pregunta de dónde son tus lentes y siempre les recomiendo los mejores con más de 40 años de trayectoria en nuestro país con óptica caroní aquí en el sur de la Florida con Helios Optical así que recuerda que no todas las ópticas son iguales ven y verás aquí va a ver si hay oscuridad es que usted no apagó la luz vaya y pague el FPL para que continúe teniendo luz en su casa y deje de joder y comida siempre va a haber dicen que las colas las colas en Costco y en Walmart eran enormes porque la gente de verdad mucha gente creía que venía un tema de un problema porque el eclipse pasaba alrededor de los Estados Unidos y entonces venía un momento y que la gente empezaba eso sale en la Biblia ¿en qué parte de la Biblia sale eso? eso lo dijo Nostradamus Nostradamus no ha dicho nada de eso ni nadie ha dicho nada o sea pero la gente jode mucho y las redes sociales joden mucho a la gente porque la gente tiene el cerebro muy débil y entonces ya les digo ácido fólico muchachos tuvimos además un eclipse testicular desde México porque en México también pasó el eclipse esto es esto es una joya de la televisión latinoamericana por favor ponme cómo vieron el eclipse en México esto ocurrió ponme por favor el video qué bonito desde las 11 9 de la mañana completamente a oscuras estaría Mazatlán sí Durango Gómez Palacio Lerdo Nazas también en el municipio de Durango Torreón Monclova Musquis donde está tu familia y las negras la firma es como el estado de la ciudad serían los municipios donde más se puede agenciar y es el último video que mandamos este video este es el director el director del noticiero miren ustedes quieren una eclipse a tu ave les mostró su propio eclipse eso pasó eso pasó y por supuesto en el estudio se quedaron como chinga tu madre estamos todos despedidos chinga tu madre chinga tu madre se formó el reventón acá ay compadre no te digo yo este eclipse ha sido una cosa me meo con la imagen de los inmigrantes esposados en la frontera viendo la eclipse por favor ponme la fotografía me está increíble es que te digo el eclipse da para tanto para tanto es increíble miren muchachos si la cosa se pone ruda en Estados Unidos si se pone ruda porque uno nunca sabe jola nunca porque este país es lo máximo yo lo quiero mucho lo amo mucho este país pero si esto se pone rudo tenemos siempre una opción que es el salvador y Nayib Bukele está ofreciendo el pasaporte a 5 mil extranjeros calificados que quieran vivir y trabajar en el país centroamericano esto el señor Bukele que ha sido increíble ha hecho unas cárceles bellísimas unas cosas las cárceles muchachos allá en el sábado son bellísimas si usted si usted cae preso pida que lo cambien para allá porque esas cárceles son bellísimas dicen que pasan todos los días la mopa la gente bien bonita o sea que eso está bellísimo por allá tengan cuidado bueno el salvador se ha convertido ahora en el país de punta de punta de latinoamérica o sea ese señor Bukele lo ha hecho increíble yo lo celebro de verdad lo celebro y ojalá nos tocara a nosotros un Bukele una gente que venga a poner orden en tanta locura un Bukele sería maravilloso maravilloso de verdad me encanta que existan por lo menos esos ejemplos tenemos a Bukele que es como el más coherente el más sosegado de todo luego está Novoa en Ecuador que también está tratando de hacer un trabajo increíble pero está para que allá está mi gente de Ecuador tan bello y está también Milei que bueno Milei lo que pasa es que Milei merece un corte de pelo porque nos da miedo o sea nos da miedo que la pierda o sea que si yo lo veo me encanta como habla habla difícil porque habla como la libertad carajo y tú coño ok pero pero me encanta que no esté más esa gente allí en el poder es que han sido muchos años Latinoamérica con unos gobiernos tan malos tan malos nuestra Latinoamérica tan bonita tan querida con unos países que tienen tanto potencial tanto tanto por hacer tantas cosas entonces se topan con estos gobiernos que son tan malos y lamentablemente y hay que decirlo estos gobiernos muy malos que se montan de izquierda que son muy difíciles muy 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 difíciles de sacar para la muestra un botón nosotros que tenemos 25 años con ese huevo zampao con ese huevo zampaíto ahí lo tenemos sostenido en sol ahí lo tenemos do re mi fa sol ahí está sostenido sin un minuto de descanso durante 25 años es muchísimo tiempo nos lo dijeron nuestros hermanos cubanos cuánto no nos lo dijeron nuestros hermanos cubanos cada vez que uno venía para acá de vacaciones yo me acuerdo en el año no mi amor en el 98 98 cuando en el 98 uno venía 97 de vacaciones y uno iba a Walmart y te agarraba los cuadros y te decían de Cuba claro que había muy poquito venezolano era muy raro oírlo en los 90 era muy raro venían de vacaciones pero se iban entonces uno estaba en Walmart yo me acuerdo me pasó con unos cubanos en Walmart en no sé en una tienda y se paró un señor y me dijo disculpa ustedes son de Venezuela si nosotros somos de Venezuela tengan cuidado tengan cuidado porque está enfrente de un demonio terrible va a venir algo que es como un cáncer que empieza a comer y empieza a comer y no suelta no suelta empieza vaya come devora todo devora es algo terrible y claro nosotros lo veíamos como como tan preocupado y nosotros no no entendíamos un coño bueno tengo que poner tengo que poner porque de verdad esto es muy bello me mandan muchos audios muchachos muchos muchos audios me mandan un audio yo esto lo he hablado mucho en el show en nuestro país sabemos cuando es tiro y cuando no es tiro cuando es triki-traki o sea un fireworks o sea una de estas explosiones de mentira nosotros logramos porque nosotros hemos vivido toda la vida en un país en donde los tiros siempre han formado parte de nuestra cultura entonces uno vive cerca de zonas populosas y eso es y las abuelas se reconocen eso es tiro y uno no abuela eso es tiro porque eso es seco seco y cuando es pa 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 eso no eso es triki-traki esos son los carajitos de abajo que están jodiendo se reconocen en los diciembre uno no sabe si echase al piso o no echase al piso uno ha vivido toda la vida así porque en nuestros países aquí el día de la dependencia el 4 de julio tú sales a ver los fuegos artificiales a la calle entonces vienen unos barcos y las ciudades entonces ponen yo por ejemplo vivo aquí en Brica entonces ponen un barco y la gente oh my god entonces lejos nosotros triki-traki cerca a la señora mayor o sea la señora mayor se asusta le da tres carterazos a los carajitos ustedes son todos hijos de puta drogadictos y se forma ese pedo en el edificio y siempre hay una le tocan al 7 veces mire señora ustedes son tres hijos de drogadictos me echaron un triki-traki en las piernas me rompí la media de nylon me la rasgaron siempre pasó en esta oportunidad me mandan un audio de una muchacha que en tres audios diferentes le está explicando a otra persona que se están cayendo tiros por su casa muy bonito porque es muy sentido con siempre humor siempre una risa porque eso es lo maravilloso de nosotros podemos estar narrando la invasión extraterrestre pero siempre mira ahí están los marcianos están llegando nosotros siempre vemos humor ante cualquier situación nunca de la tristeza nunca siempre de la alegría desde el buen humor desde lo bonito ella está narrando y le está contando a otra persona que sonidos está echando por su casa por favor ponme el audio de la semana sí manita se están escuchando automáticas ametralladoras una cab qué sé yo horrible aquí en la avenida esto mira se me paran los pelos esto es horroroso qué es eso sí se escuchan que son enfrentamientos porque los policías no tienen acá unas automáticas eso fue una matralladora y este después se escuchan los disparos pas, pas, pas ese no fuerte hacia allá hacia no sé hacia la defensa civil y después hacia traqui se ve que venían y bajaban no 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 fueron cables fueron tiros y fuertes y ya ya se calmó pero sí un momento que digo traqui traqui a esta hora pero después cuando vino la automática tatatatata no jodas me encanta cuando dice traqui traqui a esta hora no mi amor taca taca me encanta la narración que es perfecta para denunciar cualquier hecho de violencia cómo era papapaba y después o sea ella es una militar una cara que sabe una aca imagínate tú con hombro y todo porque los policías no tienen acá ah pero ella que trabaja en la policía ella pero fin de mundo trabaja en la policía muchos de ustedes saben que yo cada jueves aparte de de todas mis situaciones políticas, sociales, raciales, de todo lo que yo hago aquí. Aparte de todo el show que hago, siempre tengo un invitado muy especial. Hoy, como siempre, tenemos un invitado musical que a mí me encanta mezclar la comedia con la música. Después de cada vez que yo presento, para el que nunca ha venido al show, cada vez que yo presento al invitado, después regreso porque hacemos rifas de nuestros sponsors. Los sponsors que nos han acompañado nosotros por más de nueve años en el show y nos dan obsequios espectaculares. Quiero anunciar al invitado especial para que usted se sienta como que, bueno, que él está recibiendo a un gran artista porque para nosotros significa mucho que estos artistas vengan aquí a cantar a nuestro show. Hoy tenemos de invitada especial a Micaela Monette. Un aplauso para ello, por favor. Un aplauso fuerte del corazón. Antes de presentar a Micaela Monette, quiero conversarles que ya estamos de gira con el nuevo show. Yo tengo un show que siempre giramos por el mundo. El anterior se llamaba Hijo Único. Estamos estrenando ahora uno que se llama El Pueblo de Uno. Está quedando espectacular y lo vamos a estrenar en el Carnegie Hall de Nueva York el sábado 27 de abril. Ya está completamente sold out. Washington, D.C. Sábado 11 de mayo. Orlando. Sábado 25 de mayo. Houston. Sábado 15 de junio. Y Toronto. Sábado 6 de julio. Quiero invitarlos a todos y que le llegan a todos sus amigos. Nuestras entradas están en www.elgeorgetharry.com y bueno, ahora sí, vamos a recibir con ánimo, con alegría. Nuestros amigos de Liberty Express ofrecen mover tu encomienda por más de 50 países alrededor del mundo. Tenemos marítimo y aéreo y hasta ofrecemos recoger tu encomienda en tu propio hogar. ¡Suscríbete al canal!